Y cuando vuelvas preguntando por complicidad Pues esto es fácil, ya sabremos si está natural Sentí que debí advertirte a ti nomás Si decides venir, baby Oh, oh, oh Ven a volver y besarte Yeah, baby Oh, oh, oh Senna sí go buy me Y zie, dé significa Y des mínimos de man, y du soon Oh, oh, oh Ven a volver y besarte Yeah, I forget Oh, 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 baby Oh, oh, oh Senna sí diga buy me A pesar de las cosas, sé lo que quieres, recalzaron las cosas Por las marineras, a pesar de las cosas, sé lo que quieres, recalzaron las cosas Y cuando vuelvas preguntando por complicidad, lo que es fácil lo tenemos es tan natural Sentir que de vida, perdirte aquí nomás Sí, 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 sí Y cuando vuelvas preguntando tu complicidad Esto es fácil, no sabemos si es tan natural Sentir que de vida te pide a ti no más Mرة en las nubes Mرة en las nubes Mرة en las nubes ¡Suscríbete al canal!